Colombia está cansada. Por eso Colombia necesita una mujer luchadora. ¡Guacho, ayúdeme! ¡Mesito, sáqueme de esto! A ver, yo les propongo algo. Déjense de pendejadas, no me van a mechonear las muchachas. Hagamos una terapia grupal. Eso ya no tiene importancia. Ay, se nos tiró el día y ahora sí no quiere hablar. ¡Morrunga! Una mujer en contra del acoso sexual. Voy echa para allá, a mí no me vengas a restregar el mercado. Que no se deje pisotear. Porque somos el pueblo de lavar y planchar. Les prometo que nunca nos volverán a pisotear. No se deje 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 pisotear. Una mujer que crea en el futuro. Míralo a él a través de mis ojos. Concéntrate. Para que aprenda, desgraciado. Una mujer que siente el dolor ajeno. ¡Aló! ¡No! Y con muy buenos modales. Tengo una orden de enseñamiento para este establecimiento. ¿Quién es el dueño? ¡Corre, pendejo! Una mujer decidida. Después de pensarlo tanto, decidí lanzarme de candidata. No sé si esta descomposición algún día va a acabar. Pero de lo que estoy segura es que los buenos somos más. ¡No se deje pisotear! ¡No se deje pisotear! ¡La bruga dioselina! ¡A la presidencia! ¡Ja, ja! ¡Solo en cines!